Estamos amigos y amigos sin notas con un fenomenal ensayista cinematográfico que ha investigado y que ha llegado mucho, mucho tiempo a analizar una antología cinematográfica titulada Colección Dien, que ha editado la fenomenal y maravillosa editorial platense de La Plata en Argentina Vuelta a Casa Por cierto Massimiano, te voy a comentar algo Dime Miguel De que Getafe tuvo una presencia ahí en La Plata, y tú dirás, ¿cuándo? No sé cuándo, pero la coral polifónica de Getafe, María Antonio pues cuando hizo, me parece fue el 20 aniversario pues a los que estábamos en el Teatro Federico García Lorca presentó unas imágenes de la estancia de allí en La Plata en una actuación que tuvo que tuvo y obviamente lo desconocía pero sí Yo también, francamente lo desconocía Sí, sí, sí me parece que fue el mar del Plata no fue en La Plata fue en La Plata y bueno, lo que pasa es que sueños tenemos todos muchos y a mí obviamente me encantaría que la fabulosa y maravillosa que esta sifónica ciudad de Getafe fueran para ella pero en fin Bueno, aquí tenemos aquí tenemos tanta actividad cultural ahora no, por supuesto lamentablemente están los teatros y las salas cerradas Aquí también es una gran tristeza Fíjate, con decirte concretamente que en teoría con la teoría de la normalidad para este sábado había el último concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Getafe que iba a ser recordando a Nino Bravo y fíjate cómo la situación ha cambiado o sea en fin Es una lámplena para el ambiente para el ambiente artístico para el ambiente cultural todas las las actividades que se han visto postergadas por esta situación Pero todo se recuperará andando todo Absolutamente Bien que el ritual de ir al cine con la magia de las salas oscuras podrá sobrevivir ante la posibilidad de acceder a miles de películas en forma simultánea al estreno y de cualquier dispositivo decidimos que el cine que el cine vemos o el mercado decide por nosotros Ah, y antes de darte paso de amigos amigos y de auta que esta antología la ha escrito repito Maximiliano Curcio quédense con el nombre Maximiliano Curcio y su antología cinematográfica colección que tiene ocho volúmen maravillosos yo doy fe de ellos de verdad Te agradezco Miguel te agradezco las palabras los elogios y antes de contestarte esta pregunta tan interesante que me haces me gustaría aprovechar que te escuché en la introducción que acababas de mencionar a la editorial que me apoyó en esta empresa tan grande de editar la antología que fue la antología resume un trabajo de muchos años como conversamos en nuestra conversación allá por febrero y sin el vuelvo a reiterar lo que te comenté en aquella ocasión sin el apoyo de Sergio y de Nicolás de la editorial vuelta a casa que confiaron en mi trabajo esto sencillamente no hubiera sido posible así que vaya a ellos mi agradecimiento mi gratitud y por supuesto no quiero dejar de mencionar algo muy importante que se me pasó en nuestro primer encuentro y es mencionar agradecer a todas las las personas que me acompañaron en la gestación de cada libro que fueron los prologuistas tú sabes que bueno tú conoces la colección porque yo te la envié y en cada uno de los libros cada libro lo interesante es que cada libro está prologado por una persona del medio audiovisual colegas amigos así que quisiera agradecer a cada uno de ellos y no los nombro porque son un montón y no quiero olvidarme de ninguno pero bueno vayan mi saludo y mi agradecimiento para todos aquellos amigos y colegas que se han preocupado en participar en acompañarme en esta en esta antología y que han dejado su pluma prologando cada uno de los volúmenes es un gesto que aprecio enormemente Miguel te vuelvo si quieres te repito la pregunta o no la recuerdo la recuerdo tú me preguntabas acerca del ritual de ir al cine con la magia de las salas oscuras si prevalecerá yo en lo personal la magia de las salas oscuras es un ritual que nos va a fascinar por siempre y también te preguntaban por si deciden por nosotros o o sea el cine que vemos el mercado el mercado si deciden por nosotros bueno yo creo que en realidad ambas preguntas están emparentadas por lo siguiente yo creo que todos los que amamos el cine no concebimos el amor por el cine sin ese maravilloso momento de estar en una sala oscuras y para esto no debemos ignorar que las tendencias de ver cine han cambiado por una serie de cuestiones veamos ahora nos encontramos en una situación de pandemia en donde las salas de cine están cerradas y vemos la proliferación del streaming online la forma de ver películas online pero que no es una circunstancia en absoluto nueva si nosotros hacemos un estudio del consumo de cine a lo largo de los últimos 20 años a través de internet podemos verificar cuestiones como la propagación de la piratería lamentablemente y las modas de apreciar una película desde dispositivos móviles que en determinada manera y sin quererlo han atentado contra la esencia primordial del cine y este aspecto es el que se visibiliza en la merma de la audiencia en las salas no sé cómo será allí en España pero aquí en Argentina por ejemplo el cierre la clausura de los llamados cines de barrio o cines de arte en pos de la multiplicación de las megacadenas comerciales que persiguen un consumo te diría más superfluo más taquillero acorde con el signo de nuestros tiempos sería de necios negar que vivimos en tiempos de instantaneidad saturados de estímulos visuales y que nos conectamos con el cine en este caso a través de redes sociales y en general como seres humanos solemos conectarnos más virtual que físicamente amende la condición que estamos atravesando en este momento pero te repito Miguel y para cerrar mi concepto yo no creo y te hablo desde mi lugar como comunicador como periodista no creo que este sea un fenómeno exclusivo de la industria del cine si nosotros visibilizamos el disco de música en formato físico que ha sufrido enormemente también la moda del libro en formato digital y te lo digo también en mi experiencia como escritor yo creo que es un nuevo paradigma hacia allí nos dirigimos mal que nos pese y el espectador ha cambiado porque a veces prefiere la comodidad de tener todo servido desde su ordenador portátil pero también es cierto y como se dice coloquialmente mirando el otro lado de la moneda que en la gran oferta que hoy en día recibimos encontramos una suerte de democratización de los contenidos esta es mi humilde mirada Miguel bueno te puedo decir de frente a la Comunicidad en España aquí ocurrió igual aquí en la Ocina de Barrio donde se ha aparecido no existe en Getafe ya no existe en lo que es en la ciudad de Getafe te tienes que ir por ejemplo a las afueras a la SICA que está en el tribunal municipal evidentemente de Getafe en un proyecto industrial y los únicos cienes que hay están también fuera de la ciudad y concretamente lo que es Parque Sur están en el barrio corréjeme el mañaje de Salza Quemada ¿no? está toda de Salza Quemada pero están afuera de la ciudad de Leganés que está a tres kilómetros de aquí vas incluso en metro o andando o andando pero es así esto ha desaparecido y ya no existe los antaños por desgracia los antaños cienes de barrio maravillosos y que han dado como tú dices lugares a grandes cadenas a grandes cadenas los cines de Yermo y tal y otra serie de salas lo que prima más la comercial más que la calidad si quieres ver calidad si ocurre de forma muy similar si quieres ver huevo de cine te tienes que ir necesariamente a la cimboteca bueno aquí también aquí hay espacios de resistencia polos culturales en donde se exhiben ciclos de cine clásico y bienvenido sea yo creo que son espacios que hay que apoyar y que deben subsistir que hay que apoyar